El Perfeccionismo Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Mire, el perfeccionismo puede ser un problema en nuestras vidas. No necesitamos hacer las cosas con ese perfeccionismo. Necesitamos simplemente, simple y llanamente, hacer las cosas bien. Simplemente bien. No tenemos que añadirle nada más, sino simplemente hacerlas bien. Un señor trabaja en una empresa y durante mucho tiempo se esfuerza, hace cosas que los demás no hacen, con la fantasía, una fantasía que tiene una gran raíz, una raíz profunda, de que sus jefes, el encargado, aquellos, los dueños, etc., van a tener de él una imagen única. Le van a ver superior, mucho mejor que a todos los demás. Se afana todos los días por hacer las cosas así. Y en su interior, él crea una especie de discurso consigo mismo, en el cual él se ve diferente, distinto, como que está en la mente de los otros, admirado, querido, en una palabra, que busca, busca estar en la mente del otro, así, admirado y querido. Y para eso pone una gran pasión y energía. Llega un momento en esa empresa en que el encargado hace una serie de cambios. Cambios en los horarios y en otras cosas. Y él se da cuenta que, digamos, sus condiciones han variado a peor. Y que otros y otras que realmente son personas mucho más vulgares que es, mucho más imperfectos que es, mucho más despreocupados que él, que ponen menos interés en todo, les ha ofrecido una serie de ventajas que no les ha ofrecido, que no le ha ofrecido a él. En ese momento, toda esa estructura mental, todo ese discurso mental que él había construido, se derrumba. Y ese sentimiento de admiración y de amor que él creía que estaba en la mente de los otros hacia él, en él se convierte en rabia, en odio, en venganza. Todo se ha derrumbado. En un instante. Cuando le comunican todo eso, todo se derrumba dentro de él. Nada de lo que él pensaba era así. Resulta que, por referirme a un ejemplo concreto, una persona, en este caso una mujer, que en ese trabajo coge pajas de meses y meses por cosas caprichosas, por cosas de esas que uno va al psiquiatra y le dice mire usted es que yo estoy muy deprimido, no sé qué, no sé cuánta, llora allí un poquito, le caen unas lágrimas y el psiquiatra dice una baja para tres meses. Y cuando pasan los tres meses vuelve ahí, le dice ay mire usted es que sigo muy mal porque no sé qué, otra baja de tres meses. Bueno, pues a esta mujer resulta que le dan cosas mucho mejor que a él. Él que no ha faltado nunca, nunca, ni una sola vez. Él que ha estado a las órdenes de su jefe para hacer aquellas cosas que ninguno quería hacer. Él que ha sustituido a compañeros cuando ha ocurrido algo y nadie ha querido ir a sustituirle. Él, él y él. Ahora está derrumbado. Ahora está rabioso. No le han recompensado. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Todo su sentimiento de perfección ha quedado destruido. Porque, claro, toda esa perfección que él realizaba en su trabajo, ¿por qué la realizaba? ¿Por qué necesitaba crear ese discurso interior con respecto a lo que los demás podían pensar y sentir de él? Pues por una razón muy sencilla. Porque él lo necesitaba. Él, él, él lo necesitaba. Su forma de ser, su personalidad, su historia, su estructura mental lo necesitaba. Y a partir de ahí, este señor entra en una especie de, vamos a llamarle de, actitud depresiva y rabiosa. ¿Qué les quiero decir con esto? Con este ejemplo real, auténtico, de la vida real, de una persona concreta, ¿eh? ¿Qué le quiero decir con esto? Que ustedes, o yo, debido a nuestra necesidad de vernos a nosotros mismos de una determinada manera y de investirnos de una especie de amor, de amor y de percepción que los demás no tienen de nosotros, pero nosotros nos podemos creer. Nosotros, al necesitar todo eso, ¿podemos realmente creérnoslo? ¿Por qué? Por una necesidad nuestra, por una necesidad que tiene toda una historia. Generalmente, suelen ser historias, unas veces son de gran desamor y otras veces son de gran admiración hacia personajes, digamos, ¿qué palabra emplear? de personajes triunfadores, pero al mismo tiempo muy patológicos. En resumen, ¿qué es lo que les quiero decir? que han de estar atentos porque ustedes, debido a necesidades personales suyas de su historia, de su carácter, de su personalidad, de su sentimiento, pueden crearse fantasías del mundo, ideas del mundo, ideas de los demás, pueden proyectar, transferir a la mente de los otros cosas que no están en la mente de los otros, que son suyas, como en este ejemplo, y luego, llevarse el gran chafón, la gran decepción, la gran depresión, y luego, convertirse en personas amargadas, en personas rabiosas, en personas decepcionadas, en personas que ya no quieren saber nada del mundo porque piensan que el mundo, pobrecitos, les ha decepcionado, que no les ha tenido en cuenta, que no les ha hecho caso, que les ha marginado, y entonces, ustedes se convierten, en seres apáticos, en seres que ya dicen, si es que el mundo es así, si es que todo es un asco, si es que no merece la pena, si es que, si es que, si es que, y entonces, este mundo, no recibe nada de usted, lo único que recibe son patadas, ¿por qué? porque usted se equivocó, porque desde su mente, un tanto patológica, usted, creó, una fantasía, que era pura y simplemente fruto de una necesidad de usted mismo, de su historia y de su devenir como ser humano. bueno, pues, tengan en cuenta esto, no se conviertan ustedes en esto, nosotros, no estamos en el mundo, no estamos en el mundo, solo para que el mundo, nos mime, nos mire cariñosamente, nos haga regalos, nos dé masajes, no, estamos en el mundo, para, como personas adultas, ser conscientes del mundo, de la complejidad del mundo, de la ambivalencia del mundo, y poder ofrecer algo a ese mundo, es pensar que el mundo también debe ofrecernos algo a nosotros, claro que sí, claro que sí, pero, nosotros también tenemos que estar en disposición, y prepararnos, para ofrecer algo al mundo, y cuando digo algo, no pienso en cosas extraordinarias, milagrosas, no, pienso en esas cosas que son, posibles, realistas, de cada día, bueno, pues, amigos, ofrezcamos, todo esto al mundo, y procuremos, a través de esa actitud sana, ser felices, buenos días, y saludos a todos ustedes.